¡Cama! ¡Epa! ¡Bienvenido! ¡La gente de los famosos! ¡Oye, me superhoma! ¡El ping-pong y la gente de Cincelejo, mi hermano! ¡Epa! Estamos sintonizando en todas partes. Suena el joven, el toto. ¡Epa! Un perreo diferente. La mejor fundí, juro tú, se va por todo. ¡Epa! Ya la muchacha, la tengo sentencia. ¡Ey! 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 La tengo sentencia. Y si usted supiera que quiere, ella quiere que se lo ponga, pero no se lo voy a poner, porque sale a anda candela, y por billete, ella lo pela, y por su casa, usted la viera, culeta piña y que niña seria, por su casa se la tira seria. La tira sería, pero lo pela. La tira ser fundí, ya! La tira ser fundí, juro tú, se va por todo. ¡Epa! ¡Epa! Ella quiere que se lo ponga, pero no se lo voy a poner, porque sale a anda candela, y por billete, ella lo pela, y en su casa, usted lo viera, culeta piña y que niña seria.